Bienvenidos a Receta Fácil y hoy no con una receta, sino con una duda que ustedes... Un momento. Ustedes siempre me ven tomando mate. Pues bien, mucha gente me escribe cómo es el mate, cómo se hace el mate, de qué tiene el mate. Bueno, hoy no voy a hacer una receta. La receta ya la posteé esta semana. Lo que vamos a hacer ahora es un tip extra. Cómo se hace un rico mate. Para este tip extra de esta semana, una cosa que nunca había hecho y no lo vamos a llamar receta porque es un tip extra, vamos a necesitar una pava o un lugar donde calentar el agua, un mate, el famoso y conocido mate, una bombilla y hierba, hierba mate. Lo que vamos a hacer es llenar la pava de agua, hasta donde ustedes quieran. Yo normalmente le pongo mucha porque me gusta tomar mucho mate y así no ando calentando el agua todo el tiempo. Llenamos nuestra pava de agua y la vamos a poner al fuego. Ahí la dejamos. El secreto de un buen mate empieza por el mate mismo. El mío ya está viejo, está curado. Curado significa cuando ustedes compran un mate nuevo, lo tienen que llenar de hierba, ponerle agua y dejarlo reposar 12 horas. Tirar la hierba, volverle a poner hierba nueva, agua y dejarlo reposar otras 12 horas. Así durante dos días. Ahí está curado y el mate está listo para tomar. El mío obviamente ya lo está. Mi fórmula del mate perfecto es la siguiente. Agarro el mate, lo limpio, ponemos la bombilla y yo la sostengo con este dedo. Agarramos la hierba y la ponemos en diagonal contraria a la bombilla. Se forma una rampa, ¿sí? En diagonal. Está la bombilla y en diagonal la hierba. Para comenzar nuestro mate vamos a colocar agua fría. Entonces está en diagonal y el agua la vamos a tirar en este agujero que queda. Hasta ese nivel. Es muy importante que vean esto. El agua se mete siempre por el agujero y hasta el nivel sin tocar, que nos quede como una pequeña islita de hierba donde el agua no llega. Eso va a permitir que el mate dure más. Y lo dejamos reposar mientras el agua se calienta. Otro de los secretos importantes del mate es que el agua nunca se hierva. Por lo tanto hay que siempre controlar que no llegue a hervir. Que el agua ya empezó a tener unas bolitas pequeñitas. Está alborotada pero que no llegue a hervir. Ese es el momento justo que hay que sacarla del fuego. Aquí está nuestro mate que lo habíamos dejado reposar con agua fría. La completamos con un poquito otra vez de agua caliente. Formando, como les dije, esa pequeña isla, esta aquí, de hierba que nunca toca el agua. El primer mate se escupe. En mi caso en realidad no es el primer mate. Yo escupo los dos primeros, no los tomo. Porque es muy fuerte, tiene toda la acidez de la hierba. Es muy condensado, ¿no? Prefiero no tomarla porque dicen que me da acidez. Como ven sigue estando nuestra islita, sigue estando nuestro agujerito. Y ahora va a venir el primer mate. Agua caliente. Los que ven mi vlog normalmente saben que yo siempre hago el momento de la prueba. Y con el mate obviamente lo voy a hacer también. Momento de la prueba. Pero antes un consejo extra. Al mate le pueden agregar azúcar, le pueden agregar edulcorante. Hay gente que le gusta agregarle cascarita de limón. Hay gente que le gusta cascarita de naranja. Hay gente que compra hierba que ya viene con cascarita de naranja y de limón. Yo eso no me gusta mucho, mucho químico. Prefiero el mate y tal vez agregarle la cascarita de limón o la cascarita de naranja queda muy bien. Azúcar, hay mucha gente que lo toma. Yo prefiero sin nada así, natural, mate, a lo macho. Momento de la prueba de nuestro mate. ¡Qué mate! Parece chocolate. Esto es receta fácil y no es una receta esta de hoy. Pero normalmente tengo recetas y ustedes se pueden suscribir a mi canal haciendo clic aquí abajo. Si están viéndolo en YouTube. Y saben que si tienen dudas, si tienen sugerencias, si quieren entrar en contacto conmigo, quieren saber mucho más de este canal, pueden obviamente enviarme un tweet a esta dirección. Un email aquí, Facebook y Google+. Aquí abajo absolutamente todo. Y no voy a hablar más porque si no después tengo muchos erros de grabación, tengo muchos bloopers y ya hice varios. Así que pasen a ver los bloopers. ¡Chau! Hoy no venimos con una receta, sino que venimos con un tip. Ah, la verdad me equivoqué. Amigos de recetas, recetas, va a ser este. El tip extra va a tener más bloopers que una receta común. El termo, obviamente, para que el agua no se nos enfríe rápido. Miren qué clase, miren qué estilo. Si me llega a caer en la mano, me quemo todo. Una pava, una pava. Tengo unos gallitos ahí andando. Una pava.